Fui a un control un día a la mañana, un martes, y ese mismo martes cuando me levanté tenía como pérdidas, ¿no? Y fui y me dijeron que estaba todo bien, pero que, bueno, me tenían que revisar. Ya en la 25, 24 semanas me internaron porque ya venía con un poco de problema. Y cuando me hizo, dice que ya estaba para tener. Y se desató el parto, digamos, por una infección que hasta ese momento no había dado ningún síntoma ni nada, así que fue todo muy, muy repentino. Lo que me decían los médicos lo hacía, así que en realidad no sé qué pasó. Aparentemente una infección urinaria y desembocó en las contracciones. Blas es un nene que nació con 25 semanas y un poquito más. Cuando viene el médico y me dice va a ser muy chiquita, yo no podía creer, cuando me decían 850 gramos, el médico me decía no era ni una bolsita de azúcar. Él es como que siguió el decálogo del prematuro porque si bien nació con un buen peso y nació, digamos, él no había tenido ni retraso de crecimiento ni ningún problema del embarazo, la prematurez fue tal que tuvo derrames cerebrales, tuvo perforación de intestino, bueno, todos los temas pulmonares típicos, así que una cosa se iba enganchando con la otra y una cosa iba siendo consecuencia de la otra. Tuvo desprendimiento de retina. Eso, la explicación que me dieron que fue que al tener tanto tiempo la lámpara puesta, sin las vendas en los ojos, eso hizo que se tenga desprendimiento de retina. Y no se puede hacer nada ya. Muy bien. El médico ya nos decía que una de las cosas del ser prematuro, la secuela, la hipoacusia, podía llegar a ser. Entonces nosotros ya sabíamos que tenía ese problema, le salieron mal los resultados, así que ella usa audífonos y anteojos porque está operada a la vista también. Tiene la retinopatía del prematuro. Nico fue un nene con mucha gravedad. Estuvo unos derrames cerebrales, tuvo muchos problemas. Al mes de que le dieron el alta, él agarró un resfrío y cayó internado una semana. Después salió y otra vez empezó así y lo llevé a la guardia del hospital del Garrahan. Yo la quería tener a UPA, pero también tenía miedo que se contagie de algo. Era como que sentíamos que adentro de la incubadora iba a estar mejor. Más protegida. Pero la doctora nos hizo entender que era necesario que esté conmigo y con el papá. Después al mes o a los dos meses recién la tuvo él. La doctora me fue explicando todo lo que tenía que hacer. Me ayuda, todo lo mejor. Cuando yo la tuve también no me quería ni mover para que ella esté ahí quietita. Pero ese calorcito que uno siente, a ella le hizo bien y a nosotros también nos dio más fuerza sentir eso. La enfermera misma te incitaba a que vos lo cambiés, que la controlés. Eso está bueno. Te van enseñando también. Es todo un aprendizaje día a día. Yo tengo clarísimo que si Blas el día de hoy está bien y realmente está bien. Además de la fuerza de él, que es impresionante, tuvo la atención muy profesional y muy específica. Los médicos te hablaban, te hacían sentir más allá. A ver, sé que te daban una mala noticia de que estaba mala la criatura. Pero ellos te apoyaban, te hablaban o nos juntábamos con otras mamás con el mismo problema, conversábamos. Uno se sale adelante porque los médicos son muy... En realidad es una familia. Yo lo tomo como una familia ya. Se termina siendo un compañerismo por el hecho que estás pasando por lo mismo, digamos. Que uno se entiende. Por ahí el de afuera no entiende. Yo siempre digo que hasta que no te pasa, no entendés. En ese momento uno va como un toro y pone toda la fuerza, pero después hay como que rearmarse, ¿no? Cuando yo dejé el hospital era como que extrañaba el ambiente. Sí, decía yo, qué lindo, porque te atienden. Estás como que te llaman, vení, vas a almorzar, tenés que bajar a atender a tu bebé, subís. Y es como que es otra vida, ¿no? Yo estoy agradecida a Posadas por eso, porque tiene residencia para madres en el séptimo. Así que yo me quedé los seis meses viviendo ahí. Y me sentí muy contenida. Encima, este es un segundo embarazo de riesgo, ¿no? Es como que yo pongo los pies sobre la tierra. Porque el primer embarazo también fue por presión, una preeclampsia, pero sin controlar. No tenía la información que llegué a tener en este embarazo. Se nota en el transcurso de los últimos años cómo fue mejorando toda esta situación para los prematuros. Hay que tener paciencia y hay que seguir educando. Eso es lo que ayuda a que uno se pueda engordar, vamos a decir, ¿no? Engordar de cosas buenas. Hay que acompañar el trabajo de los médicos. Si te dicen lavarte las manos, bien, hay que lavarse las manos. Un montón de requisitos si está resfriado. Nosotros mucho tiempo usábamos barbijos. Porque hay que seguir las pautas de los que saben porque te están aconsejando para que el bebé evolucione pronto. Y se vayan a su casa. Así que en lo posible hay que hacerles caso y tratar de trabajar en conjunto para sacar al bebé adelante. Siempre están esos tropezones, como dice mi mamá. No, tiene que seguir para adelante porque por más que pase algo malo, después va a venir lo bueno. Yo a veces me canso, soy sincera, me canso. Yo voy a un control, me dicen, no, que no te ir a la fonoaudióloga, que no te ir a la quinesióloga, que no te ir a la quinesióloga, que no te cansa. Pero vos después cosechas el fruto que tu hijo está bien. A mí me satisface eso, verlo feliz y bien. A mí me satisface eso, verlo feliz.